¡Eh! 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 Ella durmió al calor de las castas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé de que vive Que nunca soñé las plantas del amor Ya que el amor es musical y real Nada nos libran, nada más no crean Oh, 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 oh un roce secreto y aquella voz de música ligera nada más queda voz de música ligera nada más queda nada más queda